Pablo Tassé, Secretario de Juventud, regresa a Gapornis a Merlo y gratis, ¿cuándo? Sí, el sábado, este sábado 26 a las 19 horas en el Parque Público del Tejadito, bueno, tenemos el agrado de recibir de vuelta a la banda Gapornis, que la verdad a la gente le gusta mucho, vamos a pasar una linda tarde de fiesta. ¿Cómo se decidió y hace cuánto se viene pensando en Juventud de volver a traer a esta banda? Y nosotros tenemos siempre la idea de hacer dos recitales por año, uno en otoño y uno en primavera, y bueno, debido al éxito que tuvo ya la vez pasada y de que es una banda accesible para el municipio de Merlo, se decidió traer de vuelta a esta banda, no hace mucho, sino desde el verano que venimos manejando otras posibilidades, y bueno, decidimos a Gapornis. ¿Quiénes están invitados y quiénes pueden ingresar el sábado en el Tejadito? Todo el pueblo de Merlo puede ir a ver, es un espectáculo libre y gratuito para todos, es más que nada apuntamos a la familia, que pueden ir con sus hijos, saben que no va a haber problemas, no hay distrugios, sí somos rigurosos con el tema del alcohol y de algunos objetos que no se puede ingresar en el Tejadito, pero es para que pueda disfrutarlo toda la familia. Recordemos que también para estos eventos se organiza toda la Secretaría y participan todos los jóvenes de Merlo. Sí, la verdad que sí, contamos con el apoyo de casi todo el Ejecutivo Municipal, la verdad que todos tienen un poquito de ayudar, la Secretaría de Salud que nos da las ambulancias, gobierno con ceremonial y con defensa civil que nos ayuda muchísimo. Entonces de a poquito todos aportamos y todos llevamos adelante un evento que la verdad que son muy grandes, cuestan mucho en esfuerzo, pero bueno, a la gente les gusta y lo hacemos por eso. Bueno, recordemos entonces cuándo y dónde se puede ver Agapornis gratis en Merlo. Es el 26, sábado 26, en el Parque Público del Tejadito, Avenida Constitución 152, a las 19 horas y lo esperamos, esperamos a todos los merlenses que quieran pasar una noche linda, tranquila y de fiesta, bailando y divirtiéndose. Yo juro que te voy a amar, yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad, te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar hasta el final.